ya no se puede. Ay, muy bien, estamos aquí corriendo, yo pensé que se iba a quedar Tony, ¿Por qué se mueve? Muy bien, nos van a regañar aquí en producción. Quiero felicitar de verdad a Axel en cabina, es un chico que bueno acaba de entrar, está súper chavito, sus papás lo apoyan muchísimo y él está en cabina, ahora ya nos está acompañando, está produciendo, la verdad me encanta porque rapidísimo ya le agarró la onda, o sea, sabe perfectamente qué hacer, y no hay mentes, está súper chavito, es un peque, aparte está guapísimo. Es cuerito de ojos azules y tal, no, muy guapo, tenemos en cabina un tipazo de niña, aparte sus padres increíbles, ellos tienen el programa del show business, estuvo anteriormente el programa del show business, grandes padres obviamente tenían que tener un gran talento como Axel. Saludos Axel, si quieres dinos hola, hola, a ver. Ah, mira, ya, ya, dale. Hola. Ay, muy bien, Axel. ¿Tienes novia, Axel? ¿Axel? No. Ah, le vas a acercar a ti. Ay. No, yo. No, no, no. No, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama Madonna, no? No, así bien Belinda con su novia. Muy bien, querida Carmen Zaperio, bienvenida. ¿Cómo están? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no.